En La Huerta de Daniel, hoy veremos cómo recoger, secar y conservar menta. Wow, refrescante. La menta pertenece a la familia de las lamiáceas que incluye al orégano, el romero y la hierbabuena. Se incluye entre las hierbas aromáticas de mayor difusión y es apreciada por su característico aroma refrescante. Es utilizada en gastronomía así como en otros usos como el farmacéutico. Hola, soy la mariquita, ¿cómo están? Bueno, ya basta, basta de molestarme. En aromaterapia se utiliza el aceite esencial de menta como estimulante, energizante emocional y como descongestionante, digestivo y refrescante. Lo que haremos para recoger nuestra menta es buscar los tallos y con un corte seguro vamos a tener nuestras ramitas. Buscamos el tallo y la cortamos y vamos juntándola. Esta refrescante planta estimula los sentidos y mejora el humor. Como infusión o té ayuda a hacer la digestión, tratar resfriados y quitar el hipo. Es muy bueno para aliviar dolores de cabeza, migrañas o bien dolor por golpes o contusiones. Vamos hija, tú puedes. Prueba con las dos manos. Muy bien amiguita. Bien, ahora que hemos recogido nuestra menta de nuestro jardín, miren que bella está. Es hermosa, ¿verdad? Y huele muy bien. Bien, podemos usar la menta fresca, pero si cosechamos en cantidad como hicimos hace un momento, no la vamos a poder consumir toda en poco tiempo y se va a arruinar. Lo que vamos a hacer para conservarla es secarla. También puedes congelarla. Para mí la mejor solución es secarla de esa forma. Podemos guardarla por años, puede conservarse por mucho tiempo. Lo que haremos para disecar nuestra menta es tomar ramilletes, pueden ser un poco más que este, y vamos a atarla con un cordel. Y eso es todo. Allí se tiene que secar, si la dejas a la intemperie, tendrás que cubrirla con un cucurucho de papel. A ver, aquí tengo un papel. Si la vas a poner afuera, tienes que dejarla en un lugar que tenga sombra y que esté lo más fresco posible. Si lo haces en verano, para protegerla del sol, de los insectos y demás cosas que le puedan llegar a nuestra menta, la cubriremos con un cucurucho de papel. Y con eso ya tenemos. En mi caso, como voy a secarla en interior, solamente la voy a dejar así, sin cubrirla. Y voy a esperar unos días. Aquí es una zona muy seca y en un par de días o tres ya va a estar lista. Pero dependiendo de la zona y de la humedad que haya en el clima donde tú vivas, deberás dejarla más o menos tiempo. Una vez que esperaste unos días así colgada para que vaya expulsando su humedad, vas a tomar las hojas y verás que quedan así, quedan apachurradas, achicharradas. Por un lado eso en lo visual y luego pues en el tacto. Vas a tocarla y se van a quebrar fácilmente. Si la aprietas, se quiebra. Esa es la señal para saber que nuestra menta está seca. Lo que vamos a necesitar para este proceso de quitar las hojitas, para guardarlas, es una bolsa de plástico. Vamos a meter las ramas disecadas de menta aquí. De esta forma. Todas dentro de la bolsa. Y una vez las tenemos ahí, con una mano vamos a sostener la bolsa y con la otra la golpeamos. Si puedes ver, las hojas van cayendo, se van desprendiendo y las ramitas van a quedar desnudas de hojas y de florcitas de menta. ¿Quieres ver? Mira. Una vez que ya está todo así, quiere decir que hemos sacado las hojas. A ver cómo nos queda. Vas a ver que en el fondo de la bolsa, a ver si queda bien ahí. Sí, perfecto. En el fondo de la bolsa van a quedar las hojas. Luego las pones en la bolsa o en el recipiente que tú quieras y las puedes conservar así muchísimo tiempo. Mira, yo las he puesto aquí en esta bolsa. Dime si no quedan muy bellas. Y así de esta forma podemos conservar nuestras hojas de menta durante mucho tiempo y poder disfrutar en cualquier momento del año de un rico té de menta, agregarlo al mate, por qué no, o a tus comidas favoritas. Lo vas a disfrutar mucho y es una forma de que no se eche a perder y que no se pierda nuestra mente cuando lleguen las primeras heladas y se quemen sus hojas. Si te gustó el video, le das me gusta, acepto sugerencias, es más, las pido, nos van a hacer muy bien, vamos a poder seguir construyendo entre todos este canal. Sugírelo a tus contactos, a quienes les interesen cosas de plantas y de huertas y te espero aquí en la próxima. Hasta luego.